Bresa Towers Para Bresa Towers, el manejo de energía es muy importante. Con el objetivo de reducir la huella de carbono que el consumo de energías generadas con combustibles fósiles produce, se dotó a todos los departamentos y áreas comunes de equipos de acondicionamiento de aire tipo inverter, los cuales adaptan el funcionamiento del motor a la necesidad de climatización del espacio en cada momento. Reducen drásticamente las oscilaciones de temperatura, permitiendo consumir únicamente la energía necesaria y evitando la generación de picos de consumo que resultan también en mayor gasto económico, manteniendo estabilidad ambiental y confort. Por otro lado, la totalidad de la iluminación del proyecto es por medio de diodos de emisión de luz, mejor conocidos como LEDs, que son los equipos con mayor eficiencia lumínica que existen en la actualidad. Bresa Towers está ubicado en el corazón del Table, lo que le da una vista privilegiada hacia la Laguna Nichupté y el Mar Caribe. Sé parte de esta comunidad eco-friendly para informes www.bresa.mx o al 9981-4294-08. Bresa Towers